Bueno, pues este mes vamos a continuar con lo que hicimos el mes pasado. Si os acordáis, los que estuvisteis, hicimos un plugin. Hoy vamos a ver la otra parte, que es crear un tema IFO para ampliar las funcionalidades de nuestra web. Nosotros tenemos aquí instalado en local una versión 641, la misma que teníamos el otro día y se lo llevamos a trabajar, que tiene el tema por defecto, el 2024. Es el tema nuevo que está diseñado para la nueva versión de WordPress, que vamos a acompañar todo el año que viene, hasta finales de año, y que es bastante sencillo y bastante rápido. ¿Vale? Ahora mismo va lento porque estoy en local, está el Zoom, hay un montón de cosas que funcionan. ¿Vale? Vamos a empezar, aquí lo veis que es la imagen de portada, vamos a empezar a ver un poquito lo que es el código de un tema. ¿Vale? Cuando estamos en el árbol de directorios, creo que está un poquito pequeño. Dentro de Word de Content tenemos casi todo el contenido. Aquí tenemos los plugins, aquí colocamos nuestro conversor el último día, y tenemos una carpeta de temas. Aquí tenemos varios que nos vienen instalados por defecto. Normalmente desinstalamos todos, no es el que estamos utilizando. ¿Vale? En este caso tenemos 2024 y tiene una serie de ficheros, ¿vale? Que son importantes. Este de aquí es obligatorio para subirlo al repositorio. Cuando subimos un tema al repositorio o un plugin, tiene que tener un Rhythmic que indique quién lo ha hecho, en qué versión está aprobado, versiones mínimas que requiere para funcionar, una pequeña descripción, ¿vale? Entonces, copyright se aplica. Y las imágenes que queremos que aparezcan en ese carrusel que tiene tanto los temas como los planos, ¿vale? Estas imágenes son opcionales. Este copyright es opcional porque si no utilizamos la licencia Creative Commons, que es la habitual para todo WordPress, y lo que sí es obligatorio es indicar la cabeza. Y el tercero. Cuando creamos un tema hijo, también tenemos que poner un poquito esta información para que se pueda identificar. Este bloque de contenido que tenemos aquí sirve para el repositorio, pero también lo tenemos en otro fichero que es este de aquí. ¿Vale? El fichero de estilos, aunque no tenga ningún contenido adicional, debe tener obligatoriamente la identificación del tema. ¿Vale? En este caso, el nombre del tema, una burla de descarga que es opcional, quién es el autor que también es opcional, la autor que es opcional, una descripción que es obligatoria que aparezca, pero puede ser un espacio en blanco, ¿vale? Y las versiones que utiliza. Estas dos son obligatorias. También es obligatorio el número de versión. No es obligatorio que indiquemos qué PHP requiere, ¿vale? Porque si no indicamos ninguno, se asume que es el más bajo que admite la versión de WordPress que exigimos. Licencia si tuviese, labor y licencia, ¿vale? Y un espacio de nombres. ¿Qué es el espacio de nombres? Es la identificación única del elemento dentro del repositorio de WordPress. Muchas veces cuando trabajamos con plugins hechos a medida, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí me ha ocurrido en algún caso, dos plugins chocan porque utilizan la misma variable. Varias variables generales como email las tenemos en todos los repositorios prácticamente. Casi cualquier plugin utiliza un email para algo. Si yo no le pongo un prefijo o un espacio de nombres, van a chocar entre sí. Entonces, cuando yo tengo un espacio de nombres, lo que estoy diciendo es todo lo que tenga la carpeta 2024 es mío. Yo se lo he reservado a WordPress, ¿vale? En el momento que me lo publican lo he reservado. Si ya estuviese cogido, me van a decir, no, 2024 no puede ser. Tiene que ser 2024 test o 2024 mío, lo que sea, ¿vale? Me proponen un alternativo. También con los nombres de los plugins. Este espacio de nombres corresponde al nombre de la carpeta que luego se utiliza. En el caso del plugin o en el caso del tema, cada plugin se instala en una carpeta y siempre es la misma. Cada tema se instala en una carpeta y siempre es la misma. Por eso es importante tenerlo así de forma móvil. Como recomendación, en el caso de temas tenemos solamente uno activo, pero el plugin podemos tener muchos. Los plugins tenemos la recomendación de utilizar un prefijo. En el caso de los temas, esa recomendación ya no existe. Podemos tener un prefijo o no. Decisión personal, ¿vale? Porque ya no va a chocar con nada, ¿vale? Cuando creamos un tema, podemos tener un tema nativo, un tema puro, como este caso, el 2024, o puedo tener un tema child, que lo podemos saber hoy. Ese tema child tiene que ser 100% compatible con el tema padre que extiende. Suena muy obvio, pero hay gente que no lo tiene en cuenta y reutiliza funcionalidades, ¿vale? Entonces, yo voy a crearme aquí mi tema child. La forma más sencilla y como yo suelo equivocarme al hacer copia pega, le doy un F2 para copiar y le doy aquí mi folder, creo una carpeta, que puede ser cualquier nombre, ¿vale? Pero nos gusta en WordPress mantener una normativa que es que se llame igual el hijo que el padre, ¿vale? No tiene por qué, no es obligatorio, ¿vale? Pero es una buena práctica y una recomendación. De hecho, está previsto que en algún momento los temas child también suban a los repositorios, especialmente temas child sobre estos que pruebe el propio WordPress, van a exigir que sea así. ¿Por qué está permitido cualquier nombre de recomendaciones que sea este? Porque si yo escojo como nombre 2022, va a colisionar con otro tema que ya existe. En cambio, si pongo un nombre primario con su fijo child, no va a colisionar con nada. Por eso es la recomendación, ¿vale? Y es obligatorio que contenga este tema hijo. Me he perdido aquí. Este tema hijo tiene que tener un fichero, obligatoriamente, que es styles.css. Es el único fichero que es obligatorio. Todos los demás son opciones. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que ponerle aquí? Pues parte de la información que tenemos en este style. La copio y lo vamos quitando. ¿Cómo se llama mi tema? Le puedo poner un nombre creativo o decir que es child de. ¿Vale? Es el nombre de mi tema hijo ya. Estoy en este de aquí. Voy a cerrar el otro para que no haya dos con el mismo nombre abierto. La URI. La tenemos. No lo voy a publicar en ningún repositorio. Por lo tanto, no tengo URI. Autor. Si queremos ponerlo, lo ponemos. Wordpress.com. ¿Vale? Autor URI. WP.com. ¿Vale? Si tenemos una web o autor, lo ponemos. Esto no es obligatorio. ¿Vale? Solamente es para completar. Descripción. Sí es obligatorio. Y debemos ponerla. Esta descripción es válida. ¿Vale? Recordad. Pero no está muy bien vista por mucha gente. Entonces, lo que le vamos a poner aquí es tema hijo de 20. 20. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que indicar en este fichero? Bueno, pues tendremos que indicar la versión que es obligatoria y el tema que extiende. ¿Vale? Este text domain ya no tiene ningún sentido. La licencia podemos mantenerla o no. ¿Vale? Y todo esto lo podemos mantener o no. Pero la versión es obligatoria. Y luego, adicionalmente, tenemos que decirle template, dos puntos. Y aquí indicamos el nombre del tema pad. ¿Vale? Opiamos este 20.24. Y guardamos. Y vamos a verlo. Padmin. Me olvidaba el conversor que teníamos el otro día. Pero no pasa nada. Ahora vamos a ver los temas. Y vemos que ya tenemos disponible. Aquí, en apariencia temas. Yo tengo la versión en español. Nombre del tema. Una cosa que nos ocurre muchas veces es lo que yo he hecho aquí. El nombre del tema no siempre es la descripción. ¿Vale? Si yo pongo un tema que no existe, como tema padre me va a decir, o no lo tienes instalado o no existe. ¿Vale? Que es lo que nos está poniendo aquí. Yo puedo borrar la carpeta o mejor ponerlo ahora mismo. El nombre del tema. Aquí está él. Que es esta parte de aquí. Como plantilla. ¿Vale? Recargamos. Y aquí me aparece un tema nuevo. Ya desapareció el mensaje de error. Y ya me aparece un tema nuevo. Este de aquí. ¿Vale? ¿Cómo hago yo para utilizar el tema hijo? Pues directamente lo activo. ¿Vale? Y a partir de este punto. Ya nos ocurre. Que tenemos activo nuestro tema hijo. Del tema padre. ¿Vale? Este tema padre no puedo eliminarlo. Porque si lo borro solamente va a utilizar las plantillas que tengo definidas en el hijo. Dejaría de ser un chat. Pasaría a ser nuestro tema hijo. Un tema principal. Entonces. Lo tengo que mantener siempre. Porque si no lo perdería. Y ahora vamos a ver un poquito lo que podemos hacer con un tema hijo. Yo voy a pegar aquí una URL. Que está de developer WordPress. La página oficial donde tenemos toda la documentación de desarrollo para WordPress. Y concretamente voy a bajar a esta parte de aquí. ¿Vale? Esta imagen. No sé cómo se ve. Es la primera imagen que hay de colores. ¿Qué nos está diciendo aquí? Plantilla primaria. Plantilla secundaria. Plantilla variable. Y tipo de página. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a presentar cualquier tipo de contenido en WordPress. Lo que hace es utilizar este esquema para ver qué formato utilizamos. Qué plantilla utilizamos. Yo tengo distintos tipos de página. Es lo que vemos aquí en gris. Que es todo lo que está en esta parte. Este azul igual se confunde un poquito en las pantallas. No sé cómo lo veis de bien. Lo que tenemos aquí son los tipos de páginas. Si es una página archivo. Si es una página única. Que puede ser estática o single post. Que es el más habitual. Si es la página de inicio. La home. ¿Vale? R404. Página de búsqueda y demás. ¿Qué es obligatorio en un tema? Pues como vemos aquí. Que tengo un index. Si no encuentro otra cosa. Tiene que tener un index.php. Que nos muestre cualquier tipo de contenido. Cuando yo presente cualquier página. Va a ir por estos caminos. Voy a intentar presentarme una página. De las que tenemos aquí marcadas en verde. Estas son plantillas. ¿Vale? Que puede definir mi tema o no. ¿Vale? ¿Por qué las llamamos secundaria? Porque si os fijáis aquí en esta. Que se ve bastante muy bien. Para el index. Tiene una parte variable. Si yo tengo un archivo de taxonomías. ¿Vale? Como tengo aquí. Puedo tener. Voy a hacer que escribí solamente una. Taxonomy. Y el nombre de la taxonomía. Tengo las taxonomías de localidad. Pues puedo utilizar una página específica. Una plantilla específica. Para la taxonomía localidad. Si no tengo taxonomía localidad. ¿Cuál va? Pues a la taxonomía general. Y si no tengo taxonomía general. ¿A cuál va? En este caso. Archive. Y si no tengo archivo. Hay index. De tal manera que siempre tiene que haber. Una página. Que actúe como plantilla. ¿Vale? Un fichero PHP. Dentro de mi tema. Así lo hacemos con todas las páginas. De tal manera que cuanto más a la izquierda esté. Mayor prioridad tiene sobre lo que está a la derecha. Y el index es pues como. El else. ¿No? Si no hay otra cosa. El index siempre está. Porque sin index. No puede existir un tema padre. Así que lo voy a presentar con esta parte de aquí. Y esto que vemos en gris. Son todos los tipos de contenido. Que podemos hacer dentro de WordPress. No se pueden crear más. Ni se pueden crear menos. ¿Vale? O si se pueden crear menos. Si no lo desarrollamos. Pero tiene que admitir al menos esos contenidos. ¿Vale? Esto para los ficheros de contenido. Los ficheros de contenido. Los plantillas. Las tenemos. En nuestro código. Dentro de distintas carpetas. Es más o menos libre donde está. Me voy al 2024. Porque sigue el esquema recomendado. ¿Vale? Aquí tenemos la carpeta templates. Y aquí tenemos las principales. ¿Vale? Single. Single with iBar. Que es una especialización que tiene. Search. Page. Index. Home. Archive. 404. 404. Search. Home. Page. Single. ¿Vale? Archive. Index. La vemos que está aquí. ¿Vale? Y alguna adicional que lo utiliza, pues, por distintos formatos de presentación. Son principalmente cosas como el resto. Con sidebar. Con sidebar. Sin título. Con anchuras distintas. Especializaciones sobre la página. Que son plantillas que podríamos encontrarnos, pues, por esta parte. ¿Vale? Habría que buscar para encontrarla. Pero son las que tendríamos aquí definidas en naranjita. ¿Vale? Una vez que hemos visto las plantillas que están en esta carpeta. Obligatoria recordemos solamente esta. ¿Vale? Podremos ver que tienen también partes, que es muy habitual. Son contenidos pequeños que nos sirven para presentar determinada información. ¿Vale? Patrones de cómo presentar determinada información. Como, por ejemplo, una galería. Los patrones son para elementos incrustables en distintos sitios de la página. Y necesariamente van al principio, al final, o en orden. Todo lo que son plantillas va en orden. ¿Vale? Todo lo que son partes va en orden. Pero los patrones son objetos que van en cualquier punto. ¿Vale? No son elementos ordenados, por así decirlo. Sino elementos reutilizados. Y luego tenemos algunas carpetas de apoyo. Que son assets y styles. ¿Vale? Aquí en estilos, styles es un formato un poquito extraño de entender al principio. Porque no son los estilos que estamos acostumbrados a ver. Aquí nos guarda un JSON que nos determina qué estilo va a aplicar algún elemento. Y el estilo es básicamente algo que está aquí definido. ¿Vale? Que está en algún punto definido. Son elementos de color. Son elementos funcionales que van a ir capturando en distintos puntos para presentar. Podemos tener también fuentes dentro de assets. Además de hojas de estilos. Todos los ficheros que utilice. Just es la fuente que utiliza 20-24. Yo no puedo visualizarla, pero bueno. Son los formatos intercambiables. Y también tenemos la carpeta de imágenes estáticas. ¿Vale? Estas son imágenes para fondos, para patrones, la imagen de portada. Todo lo que podamos tener por ahí. Que requiere nuestro tema para funcionar. Lo incluye en este punto. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro tema hijo? Pues en nuestro tema hijo tenemos que reemplazar los ficheros que no nos gusten de nuestro tema padre. Básicamente esa es la idea. Simplemente reemplazar lo que no nos gusta. O bien ampliar la funcionalidad. ¿Vale? Vamos a empezar por la segunda parte. Ampliar la funcionalidad. Si yo quiero ampliar la funcionalidad, tengo aquí un ficherito. Que es el fichero de funciones de código, por así decirlo. De mi tema. ¿Vale? Twenty twenty four. Compruebo si existe la función con el nombre que yo quiera siempre. Y si no existe, la cree. ¿Vale? Esto es una práctica habitual y recomendable. Para evitar sobrecargarle que nos dé un error. ¿Qué vamos a hacer en el caso del child? Pues cualquier funcionalidad de estas que no nos guste. Vamos a tener nosotros un fichero functions. Que lo que hace es sobreescribir al padre. ¿Vale? Sobreescribir entre comillas. Solamente sobreescribe lo que colisione en nombres. Por lo tanto, si yo creo una funcionalidad que es mi tema hijo, punto, guión bajo, lo que sea, va a existir a la vez que existen todas estas. En cambio, si creo una que es twenty twenty four pattern categories, va a sobreescribir esta de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esto para no sobreescribir la funcionalidad del padre. ¿Vale? Vamos a crearnos un fichero en el hijo. Este fichero es ya opcional. Muy recomendable que esté siempre ahí, pero ya es opcional. Bueno, el único obligatorio es el styles. Y aquí puedo hacer cualquier tipo de funcionalidad. Por ejemplo, función hola. Y que hago un alert hola. Algo tan sencillo como esto. O no tan sencillo. Porque esto es php. ¿Vale? Entonces, tengo que indicarle aquí php. Y dentro, ya sí, escribir en lugar de un alert. Esta función. ¿Vale? De esta manera, añado nuevas funciones. Con el código que necesite. ¿Vale? Tanto código como yo puedo necesitar, se lo puedo poner sin ningún problema dentro de ese punto. ¿Qué necesidades podremos tener con este fichero? Podemos necesitar eliminar una funcionalidad del padre. Hay dos formas de eliminarla. Si en el padre, esa funcionalidad, función desde aquí, está definida como un hook. ¿Vale? No tenemos ninguna en este tema. Podríamos tener una funcionalidad como esta, que está añadido un hook. ¿Vale? Que lo que tendría que poner aquí, para eliminarla de ese hook, es un removeAction. Y aquí me dice, nombre del hook. Pues imaginemos que esto va en el header. ¿Vale? ¿Y qué quiero eliminar? Le digo que elimino esta. La del padre. ¿Vale? De esta manera, lo que estoy haciendo es, algo que ocurría en el padre, decido que mi tema hijo no lo va a tener. Lo elimino. Pero también puede ser que no esté en un hook, que simplemente esté la función por ahí suelta y no quiero que haga absolutamente nada. No puedo decir, esta función no existe. ¿Vale? Partimos de esa pequeña limitación. Tenemos que decir, esta función se va a comportar de otra manera. Y el de otra manera es, directamente, dejarla en blanco. ¿Vale? Así lo que hacemos es, sobre escribir, escribir la función del tema. Estas son las dos funcionales que puedo necesitar en un tema hijo. Ahora bien, cuando vayamos a hacer referencia a cualquier funcionalidad, tenemos que tener en cuenta que yo, ahora mismo, no puedo utilizar la ruta del tema. Porque tengo dos temas. Tengo tema hijo y tema padre. Entonces, WordPress me da las dos funcionalidades. Voy a colocarla aquí dentro de esta función. Que son get, stay sheet, uri, directory, director y uri. Todas estas, ¿vale? Que en los tres casos están relacionadas con la ruta del tema hijo. ¿Vale? Stay sheet, uri, me devuelve. Tema, hijo. ¿Y qué pasa si quiero acceder a la del padre? Pues en este caso, tengo que llamarlo como get template. Template. ¿Vale? Y no le damos aquí part, porque esto es para recuperar un parcial. ¿Vale? Los parciales están solamente en el padre. En el hijo solamente se existen. Tenemos las mismas. El directory, el directory uri. ¿Vale? Para poder acceder a la que necesitemos. ¿Vale? En este caso, vamos a quedarnos con get template director euri para tema padre. ¿Para qué nos hace falta esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero acceder a un asset específico del padre, tengo que utilizar la ruta del padre. Si quiero un asset específico del hijo, al del hijo. ¿Vale? Si está en los dos y quiero utilizar el del hijo, llamo directamente a la ruta que corresponda desde el fichero actual, utilizando el guión bajo guión bajo file y a partir de recupero todo. ¿Vale? Y de esta forma, lo que hacemos es conseguir ampliar funcionalidades. Esto es código, no es visual. ¿Vale? Por lo tanto, si queremos cambiar algo visual, no podemos irnos a la función, porque sería desarrollar un código un poquito más complejo. Si yo tengo la forma de presentar un contenido que no me encaja, ¿vale? El que estábamos viendo antes. Este, la home. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues ir a cambiar esta plantilla. ¿Vale? ¿Cuál es la plantilla que utilizamos aquí? Si debe haber código fuente, o inspeccionar, suele también ayudarnos, aquí nos suelen dejar elementos que nos permiten, por el nombre, directamente, entender qué estamos haciendo. ¿Vale? Saber un poquito dónde está. ¿Vale? Si yo busco wp-adminbar. No, esto no lo voy a cambiar porque esta es la de la administración. Vamos a cambiar este mail. ¿Vale? Buscamos alguna de las clases que tenemos aquí. Si no sabemos cuál es, es coger las que tengamos hasta encontrar. ¿Vale? O buscar alguna. Y vamos a cambiar la cabeza. Porque aquí es más sencillo encontrar. Es solamente una clase. Yo me vengo aquí a mi WordPress y le digo que quiero buscar a mi WordPress Visual Studio dentro de 2024. Finding Folder. Esto. En este caso, no me lo he encontrado. ¿Por qué no lo he encontrado? Porque lo está componiendo en base a distintos elementos. ¿Vale? Entonces, no siempre funciona. Tendríamos que localizarlo y ver cuál es el que utiliza. Aquí vemos algún... Un poquito complicado para encontrar. ¿Vale? Nos podemos ir igualmente a la página. En este caso, es la Home. La que tenemos. Y lo que vamos a hacer es copiarla. Y aquí sí es importante su estructura de carpetas. Templates. Home. HTML. Yo me creo aquí una carpeta que sea New Folder. Templates. Aquí dentro pego el fichero. ¿Qué va a ocurrir ahora? Si existe esta plantilla en el hijo, va a presentar el contenido que yo tenga aquí en el hijo. El que lo he abierto. H1 en el hijo. Aquí simplemente lo que ponemos es pues esto. Que aparezca ahí un texto. A ver si hemos acertado con un template que se esté visualizando ahora. No está visualizándose este de aquí. Así que no lo vemos. Aquí está. ¿Vale? En este caso le hemos añadido. No aparece donde yo quería. Yo quería que apareciese arriba. Pero bueno, habría que analizar un poquito más la estructura de carpetas y ver cuál es el elemento que yo estoy pintando aquí. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos el slag este que le han puesto. No existe H1. Y aquí al final está incluyendo este elemento y por eso nos lo pinta aquí abajo. ¿Vale? Cualquier elemento que veamos va a ser siempre lo mismo. Buscar el código que lo contiene como este diseñado por WordPress. Que no suele gustar mucho. A ver si encontramos ahora Align. ¿Cuál puede ser el texto de aquí? Este. Este es por nombre. A ver si encontramos uno fácil de modificar rápidamente por nombre. Vamos a buscar bien. Y no aparece el footer. Aquí tenemos un footer. H1. Esto es el... Uy, pero estoy teniendo que no es. 224 parts y footer. ¿Vale? Entonces este le voy a decir que lo copie de partes a mill folder parts y aquí es si le pongo el h1 le ponga un term modificado en el chai y aquí a recargar me aparece el nuevo texto. Esta es la fórmula que podemos cambiar todos los contenidos. Para todos los demás como no existe el fichero en el child lo que hace es buscar el mismo en el padre. Por eso es importante que se denme a carpeta. Cualquier página de aquí del parent del tema principal que haga referencia a esta parte que es el footer va a ir a buscarla. Como yo tengo establecido que la plantilla que manda es la hija primero a la carpeta correspondiente dentro de este tema del child y solamente si no lo encuentra lo va a buscar en el padre. Ese es el orden de ejecución. Y en cuanto al código que podemos cambiar absolutamente todo. Podemos crear partes nuevas. Podemos eliminar partes incluso. Podemos incluso eliminar nombres de ficheros. ¿Vale? Lo que no podemos hacer es quitar uno del hijo que sí lo contiene el padre. El problema que tienen los temas hijo o las limitaciones que tiene es que no pueden hacer algo totalmente distinto al padre sino que el objetivo es ampliar. Añadir una funcionalidad añadir una plantilla específica para un nuevo tipo de tema o presentar de forma distinta una que ya existe. Si yo quiero que este 404 me ponga algo diferente que le diga ups te has equivocado porque tengo esa imagen de marca que me hace que el 404 sea un poco distinto vamos a poner aquí una página que no exista me pone ese texto ¿vale? Pero lo que no puedo decir es no, ahora no quiero que tenga una página 404 pero presenté todo como el index puedo ampliar puedo especificar puedo detallar incluso modificar pero no puedo delimitar ¿vale? ¿Y si hacemos un tema child? ¿Hay alguna pregunta? Esto con con o sea ahora cuando modifique bueno con esta modificación que hay de de los temas y tal ¿va a seguir funcionando igual? En principio sí la forma de trabajar con temas hijo no cambia un tema hijo siempre está pensado para ampliar y para que cuando se actualice el tema padre por versiones de seguridad por versiones menores no me machaque mi código si yo necesito cambiar un código para que cambie el tema hay gente que lo siga haciendo así no lo hagáis nunca modifican el tema original eso es un error muy grande porque cuando lo actualicen si mantenemos el nombre cuando lo actualicen lo sobrescriben si no mantenemos el nombre y tiene un agujero de seguridad por el motivo que sea se queda fuera de todas las actualizaciones entonces la forma de hacerlo es cambia lo que necesites por supuesto hazte un tema hijo y ahí cambia lo que necesites cuando actualice el padre actualiza el padre pero tu hijo se mantendrá y cuando hay un problema de seguridad te avisará porque el wordpress te avisa que hay agujeros de seguridad en el tema para que lo cambies y tú puedes actualizarlo y tu funcionalidad va a seguir estando ahí no vas a perder tu código es como tener un plugin dentro del tema por así decirlo entonces cuando hagamos un código tendremos que pensar dónde va si a plugin o a tema child normalmente para el tema child lo que hacemos es funcionalidades que tienen que ver con la estética principalmente y en un plugin funcionalidades del backend funcionalidades que no son tan visibles y habrá algún caso en el que podemos ponerlo en los dos sitios ahí ya es elección si lo podéis poner en los dos sitios lo más recomendable siempre por estandarización es que sea un plugin y reutilización porque un tema child siempre está ligado al tema padre en cambio un plugin es cross para todos los temas ¿alguna cuestión más? si yo quiero hacer si yo tengo que tienes a veces funciones o shortcodes mejor un plugin que un que en el tema si es que el nombre lo dice shortcode es código entonces es algo reutilizable no depende de un tema siempre al plugin el tema hijo es simplemente para mejorar o cambiar algún aspecto en las versiones antiguas lo que se hacía es sobre todo esto de aquí es decir quítame el diseñado por puertas casi todos los temas ahora mismo te permiten modificarlo pero antes no en las versiones 5 no se permitía pues se hacía un tema hijo solamente para tapar el diseñado por puertas mientras que todo el mundo lo quitaba el web decidió que eso se pudiese cambiar en casi todos los temas incluso en los que ofrecen ellos por configuración tema hijo presentación que no nos gusta del tema padre pequeños matices ¿vale? principalmente el término es matiz pequeño matiz detalles si es algo muy gordo cambia de tema si no te gusta nada del tema padre te has equivocado de tema ¿vale? tienes que cambiarlo si es una función que puedes llevarte un short code a un plugin para poderlo utilizar en donde te haga falta y en todos los temas que necesites también por ti mismo porque te lo llevas a todos tus clientes no solamente a uno que utilices ese tema ¿sí? bueno sí, sí, sí yo eso lo tengo claro pero bueno hay veces que son temas muy específicos y de todas más nunca trabajo con temas hijos y sí ahora viéndote a ti pues la verdad es que joder sí que te hago para algún detalle sobre todo categorías custom post algún elemento así es muy útil utilizar esta presentación pero no tienes que hacer un short code directamente dices si es un custom post de este tipo de tipo propiedad de tipo coche de tipo yo que sé noticia lo presento de otra forma distinta y todo lo demás se presenta como un post ¿vale? pues dejamos el grabar aquí se presenta como un post no i mi no 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 todo no